El canto procesional. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo al Tepeyán. Tu llegada lleno de alegría, tu llegada lleno de alegría. De bronce armonía, de bronce armonía, de bronce armonía, todo el agarrar. De bronce armonía, de bronce armonía, de bronce armonía, todo el agarrar. El monte pasaba también.